¡Buenos días! Bueno, buenos mediodías A mí, ¿verdad que esta es como la primera vez que me ven todo el día? Sí, vas a tener que pedirte cita No, he pasado todo el día Bueno, a mí es un almuerzo delicioso, les voy a insertar dos clips aquí Me siento muy consentido Comimos demasiado, demasiado rico Estamos bendecidos y afortunados con que Aby cocinó Aby, voy a hacer una lista de comidas que necesitamos El pescadito, el arroz con salchicha Salchicha de ella y con la peruana Está delicioso todo lo que cocinó Aby Pero regañaron a Burrito y lo tenían castigado, pero yo lo descastigue Yo siempre lo descastigo, dicen, no, ven acá, ven acá Ven acá, ay, ay, bebé, ¿quién puede castigar esta carita? Es que miren, él se ha estado comiendo cosas que no se debe estar comiendo Ajá Ay, qué blujera, Burry Burry, ¿por qué tú no estás...? Miren qué Atlético Miren qué bello ese perro Qué bello Es demasiado bello También hizo Nesty hace unos días Y aquí tenemos Nesty, Yumi Y yo ando en pijama O sea, más o menos Ahorita tengo pantalones de pijama Últimamente siempre tenemos Nesty, eso me hace demasiado feliz Ya se acabó Ya se acabó, con razón Sí, pero yo pedí más ¿Compraste más? Igual el gordo con frutos pequeños Hay que tener los esenciales en el hogar Los pequeños, el Nesty ¿Cuáles son los otros esenciales, Aby? Aburrito Harina pan Ah, Aby, Aby quiere comprar como 50 kilos de harina pan Me parece bien Resuelve los desayunos rapidito con el harina pan Es imprescindible Acabas que es imprescindible Sí, imprescindible Yo estoy de acuerdo contigo Tengo frío Compramos Oreos de Navidad Yo amo las Oreos de Navidad Son como que de mis favoritas Y saben igual Pero me encanta como Son rojas y así como que Oreos Mira, estos ganchitos los compré en Amazon Compré 8 ganchos por 9 dólares Fue demasiada buena compra Me voy a poner este lado de la cabeza también Pero ahí es como que Creo que es mucho Solo de un lado Ven, papi Ven Ah, tú no quieres mi Oreo Ah, tú no quieres No, eso no se puede comer No lo puede comer un burrito No No, burrito No puede Yo te doy a los tuyos Ven Si te portas bien, mi amor Ay, good boy Good boy Hey Miren, estas son las cosas que necesito como que voy a poner Estas quedan perfectas Bueno, lo único es que es dorado Pero igual está cool Lo siento yo Tengo ganas de usarlos Nunca me las he cortado Literal, no tengo ni un espejo cuerpo completo Así que no sé que tanto pega esto Pero así es el look Como que leggings No estoy segura Ay, tengo que enderezarme esto No estoy muy segura Pero me las quiero poner Porque estoy que así como el Ok, tengo el teléfono en vertical en este momento Pero va a ser algo así No sé Es una escena y ya Así que bien Miren, estos son los leggings que voy a poner Bueno, ya les mostré los leggings Estaba mostrando como que más el look aquí En verdad sencillo Pero a mí me encanta así Cuando es todo negro Me gusta esa tipo de pinta Siento que este ángulo es favorito Pero pareciera que no tuviera tanta panza Este es el ángulo aquí Ese es el ángulo Kylie Ella siempre se hace así Se hace así siempre Aunque ella como que No tiene nada de panza en realidad Así que no sé por qué hace eso Bueno, ya Amorcitos Bueno, nos vemos demasiado elegantes No, pero es que bueno O sea, yo soy un caballero Sir Gordo Sir Gordo Bueno, amorcitos El Gordo se acaba de comer un Kit Kat Una meriendita Muy rico Y le estoy diciendo Que debemos contar la historia del Toroto Ok, estaba contado en mis zapatos Y es como que mientras manejamos Y echamos la internet Bueno, aquí hay un poquito de tráfico ¿Hace cuánto tiempo este canal? Como hace nueve años O algo así Bueno, supongo que ocho Y no hemos contado la historia de los Torotos La historia de los Torotos A lo mejor no hemos contado en algún momento La historia de los Torotos Es una historia épica En la historia De Mariale y el Gordo Tiene romance Tiene drama Ok, comienza tu la historia de los Torotos Era hace una vez Un joven gordo y un joven Mariale Un joven gordo indefenso Y una malévola Mariale A dieta Éramos novios Y era el día de San Valentín Y ella me dio instrucciones específicas De que no le regalaron nada Porque ella estaba adiós Pero ese fue el San Valentín No Ese no fue el San Valentín Ese no fue el San Valentín que salimos No, no Eso creo que sí la sabe La historia de el San Valentín No, yo creo que ese fue el primer San Valentín Un San Valentín Un San Valentín Entonces Yo Siendo yo Ajá No le presté atención a lo que me dijo Tú nunca me escuchas O sea, es verdad Porque, o sea Y esto es en general Ajá Si una mujer te dice que no quiere algo Muchas veces sí lo quiere Pero como que va Bueno, no creo que te molestes en hacerlo O sea, como que no quiero que Cualquier cosa Pero no, como que no lo quiere Si tipo, si se lo dan Te lo va a rechazar ¿Entiendes? No sé Bueno, no sé Yo no soy así Si te digo que no ¿Por qué no? Bueno Bueno, yo no tenía nada Tenía poco tiempo contigo Ah, ok Sí Ajá Yo no sabía hacer cosas Teníamos menos de un año juntos Sí Ajá Entonces yo me desaparecí Yo la fui a buscar Porque quedamos en Gabo Y nos vamos a salir No sé, a comer No sé qué vamos a hacer ese día Y yo fui a su casa Y yo fui a su casa Y aparecí con una lata de Toronto Una caja de Toronto Ok, ya va Amor, si tú no acabas de dar cuenta Estamos echando el cuento de los Toronto Y seguro la mayoría de la gente no sabe Qué es un Toronto Toronto es una ciudad en Canadá Noo ¿Qué? Ah, Toronto Tengo que comprar Toronto ¿Quién es Toronto? ¿No te compraste toda esa comida? Una sushi Ok Toronto son unos chocolates de Venezuela Son unos chocolates, son unas bolitas Ah, unos bombones Unas bolitas así Demasiado ricas O sea, son como que En Venezuela se te da un Toronto Es como Ya pues, o sea Ya triunfaste Retírate Yo me acuerdo Tiene una bolsita de Toronto guardada en mi cuarto Eso de seguir en ese cuarto Guardado Yo la he guardado así como que para una ocasión especial Mi bolsita de Toronto Que alguien me la regaló Como que de Navidad Algo así ¿Alguien a quien sí la aceptaba a Toronto? La tenía guardada Eso fue años después, ¿no? En fin Ok, ok Concientos, concientos Los Toronto son chocolates muy ricos Como una vallana en el centro Yo le... Yo, como era San Valentín Yo no quería aparecerme con las manos vacías Entonces, yo dije Bueno, para que se le endulce el día Le compré unos toronticos Y le compré una caja de Toronto Que esa caja de Toronto costaba Costaba plata Eso era caro Era super... ¿Era una caja? Una caja ¡Guau! La parezco con la caja de Toronto La caja de Toronto Guau, gordo, ¿no? Sí Sí, ¿viste? Ricachón Ajá, no te arrepientes ahora Está cerrado Ya, y creo que no tenía algo malo No había como que un posto de Nutella también Yo creo... Ok, yo creo que era un torontico de Nutella ¡Guau! ¡Guau! Vale, imagínate Ok, me vas a hacer quedar demasiado mal con esto Amorcito, les juro que yo he mejorado Mariale en ese momento estaba dieta Ajá Y ella no es buena con las dietas Ella como que se pone muy malo con las dietas Porque a ella le gusta comer No, yo no hago dieta Bueno, o sea, yo acepté que yo no puedo Pero ustedes si siguen este canal Ustedes saben que a nosotros nos gusta comer mucho Y saben que yo como que en Venezuela O sea, tenía aún más problemas con mi cuerpo Y aceptar Porque yo era flaquísima Sí Yo ahora veo mis fotos y digo Porque yo era demasiado flaca Pero yo me sentía muy... En verdad para Venezuela no era flaca Porque en Venezuela la gente como que... No sé, diciendo que a todo el mundo le gusta estar en forma No sé qué... Sí Entonces yo... Pero Venezuela era flaca, claro que sí No, para Venezuela yo no era flaca Pero bueno... Ella siempre ha sido flaca Yo era muy exigente conmigo Y en mi caso también era exigente conmigo Entonces bueno, siempre hay que estar a dieta todo el tiempo Entonces ella sentía que tenía que estar a dieta Pero no le gustaba estar a dieta Porque a nadie le gustó estar a dieta Entonces ella le ponía mal humor Obviamente cuando te obligan a hacer algo Como tú mismo te obligas a hacer algo que no te gusta Te ponía mal humor No sé, yo aparezco con los Torontos y la Nutella Y ella agarró y se molestó conmigo Que no, que ella estaba intentando hacer la dieta Y yo le estaba molestando a la tentación Que esto, que aquello Agarró la caja de Toronto y ¡pam! Me la lanzó Te lanzó en la caja de Toronto Claro, me la lanzaste en la caja de Toronto Te molestaste conmigo y me la lanzaste Y que yo no quiero eso Y que la Nutella sí me la quede Yo creo que la Nutella sí Pero no estoy seguro, en verdad no me acuerdo bien de eso No pude resistir a la Nutella Los Torontos fueron los que Los que sufrieron Sufrieron mi ira Entonces yo siempre... Pero, ¿estábamos abajo en el edificio? O estábamos en el... Yo recuerdo estar abajo Yo siento que estábamos en un carro Ajá, capaz tú llegaste con tus Toronti Ajá Estábamos en un carro Creo que estábamos en un carro ¿Tú tenías carro? No sé Tú no tenías carro Entonces, ¿a dónde estábamos? Yo me acuerdo que no estábamos en tu casa Han pasado mucho... Yo creo que estábamos abajo, en la calle Ah, ¿será que estábamos en la calle? Se nos tiró en la mitad de la calle Ok, yo me acuerdo que era como que en la calle Y donde tú vivías Pero yo pensaba que estábamos dentro de un carro Pero puede ser que estábamos afuera Bueno, es difícil O sea, uno cuando... Yo estaba viendo... Estábamos, bueno, estábamos viendo juntos Una historia de un asesino No sé qué, no sé qué más Y la gente ha pasado como 20 años de ese asesinato Y las historias de la gente han cambiado Durante los 20 años Es que es verdad O sea, como cuando se le empiezan a olvidar las cosas Imagínate que hubiésemos visto un asesinato Mientras estábamos con lo de los Torontos No sabemos si lo vimos arriba, si lo vimos abajo Si lo vimos en el carro Lo vimos, pero... Bueno, hay que hacer otras cosas Pero... Ajá Entonces, nada De ahí en adelante Yo siempre se los hago en cara Siempre que... Ok, pero... ¿Y qué hiciste tú con esos Torontos? Ah, tú me los copí ¿Te copiste de los Torontos? No los guardaste para otra ocasión Probablemente Yo lo que me imagino que pasó Conociéndonos Fue que las guardé Y después se los volví a dar Y sí me las aceptó Yo creo Después de que se les pasó la molestia Otro día que estuviera de mejor humor Ajá Es lo que yo me imagino que pasó Yo antes en verdad O sea, yo siento que ya Yo no soy tan así Pero cuando recién empezamos a salir del cordillo Primero que yo era una adolescente Si era más impulsiva Si hacía ese tipo O con más hormonas Así Bueno, pero como lo tenía 16 años O sea, ¿qué querías? Pero sí No fue la manera de reaccionar Con el Torontos No me parece nada No, no estuvo bien No, no estuvo bien Pero mejor Eso fue hace 12 años ya Bueno, ¿me perdonas? Claro, a ver ¿Me comprarías Torontos? Yo te he comprado Torontos desde entonces Lo que tengo que saber Es qué pasó con la Nutella Y por qué mi lógica fue Quedarme con la Nutella Pero lanzarle el hotel Probablemente porque la Nutella Es algo más preciado Uno no despreció una Nutella O sea, no hay menos en mereces Pero es que los Torontos También son súper caros Pero igual Torontola es como que Un poquito más abundante Tú podías ir a una piñada Y te salió un Torontos Si, a veces se conseguía Un Torontico Conseguías por ahí De la historia de los Torontos ¿Por qué empezamos a hablar De la historia de los Torontos? No, me acuerdo Creo que estábamos viendo Yo estaba yo con un viejo Pero yo hablaba de los Torontos Ok, era una pregunta y respuesta Algo así Oh, ¿cuál sería la...? Ah, deberíamos hacer Un pregunta y respuestas otra vez Ok Amorcito, coméntenos Preguntas ¿De pareja? O en preguntas en general Porque yo sé lo que Todo el mundo te va a preguntar Yo sé lo que en general Es más divertido Pero Ok, lo que está empezando Ahorita es preguntar No lo pregunten Yo los conozco Pregunten cosas creativas Para hacer un pregunta Ay, qué emoción Me encantó tener este canal otra vez Vamos a ver a ti Cositas simples Bueno, los amo Wow, si estoy en serio Que si De noche es demasiado rápido Me estoy poniendo mi chaqueta Porque también está lloviendo Es súper temprano Pero es de noche Ah, pues Ya voy Y también Bueno Bueno, miren Ya me puse mi chaqueteta No la tenía puesta dentro del carro Pero en verdad Como que no hace así frío O sea Para esta súper chaqueta No hace frío Pero No importa Es el Amorcitos Ya llegué de la cena Quiero despedirme Antes de desarreglarme Porque Me gustó bastante este look Y literalmente Solo me hice este look Porque tenía el pelo sucio Pero me ha aguantado Bastante bien Suena súper rico Y lo mejor es que le pude traer Sobras al gordo Con todas sus cositas Así que estuvo perfecto Ahora Me voy a poder trabajar en la computadora Tengo cosas que hacer Mañana Tengo que ver Qué voy a hacer mañana Porque como que Tengo dos planes Pero ya se cambiaron Pero estoy pensando En ponerme el cabello Un poco más oscuro O sea Como que quiero Porque yo tenía como los reflejos Como Quiero como todo oscuro Y tal vez como Con unas rayitas claras Vi que Kim Kardashian tenía el pelo así Y siento que le quedaba súper bien Y obviamente Yo no me parezco en nada A Kim Kardashian Pero siento que tengo Como el mismo tipo de look Como Yo creo que Estos colores de piel Son similares Sinceramente Porque muchas veces Las cosas que le funcionan A ella A mí también me funcionan Entonces Bueno Estoy pensando así Como que Que sea todo oscuro Y como que Un pedacito claro Que salga Ahorita en verdad Quiero que se vea Más o menos así Pero un poquito más oscuro Como que Sin tantos reflejos Y ya Quiero que vuelva a ser saludable Es como que Me dañé demasiado el cabello Sin ni siquiera darme cuenta Amorcitos Fue como que Me lo arruiné por completo Intentando aclararme Lo que ni siquiera sé Para que hice eso Fue como que quería probar Algo diferente Pero definitivamente A mi cabello negro Es lo mío Aunque ahorita veo Fotos mías viejas Juegos Y se me hace raro Lo veo así como que Hello ¿Qué te llegó? Un cheque El gordo pidió Unos cheques al banco Hace No sé ¿Cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Semanas? Meses ¿Meses? Y de repente Al banco le escribí Que nosotros Se nos olvidó Que tú pediste eso Bueno Vamos a hacértelo ¿Qué clase de banco es este? Ay De hecho ¿Saben qué banco es? Si vieron mi video De la heredera millonaria Es el banco que le iba a prestar a esa mujer Y que 100 millones de dólares Claramente no son muy buen banco Si le iban a prestar a esa mujer loca 100 millones de dólares Pero ¿Qué le estás diciendo? Ah bueno Me veo fotos con el cabello negro Y siento que me veo rara Eso a mí siempre me pasa Como que cuando veo fotos mías viejas Siento que me veo rara Así como que De verdad Esa era mi cara Pero bueno Me voy a despedir Amorcitos Vamos a dormir No estaba viendo ninguna serie ahorita ¿Verdad? Me da igual Tengo que trabajar Así que no Si una mujer trabaja Sobre el curso Bueno Los amo Demasiado Amorcitos Son Lo máximo Lo máximo Lo máximo Buenas noches Buenas noches